El Sorprendente Hombre Araña La ciudad de Río de Janeiro, de este nuevo filme, que ha tenido cambio de actores y también de director. Mucho ruido viene provocando este héroe por accidente cuya historia nace de nuevo. Luego de la exitosa trilogía, el reparto estelar ha cambiado. El Hombre Araña es ahora el joven actor Andrew Garfield, quien se sumergió emocional y psicológicamente en la mente de un personaje que creció sin el apoyo de sus padres y un accidente casual provoca sus poderes. Mi ego es miedo de la gente no le gustan, pero eso es mi ego. Mi ego puede tomar un héroe, no importa. Sé dentro de mí, hice todo lo que pudiera. Realmente espero, espero que las personas respondan bien. Subrayado también conversó con sus productores que han invertido en esta superproducción 220 millones de dólares, cuyo estreno desde mañana en Estados Unidos ocupará 4.000 salas. Una actriz joven, Emma Stone, se convierte en el primer amor del protagonista. En un año de gran competencia de superhéroes, nos brinda su opinión, con referencia al estreno próximo de Batman, pisándole los talones al Hombre Araña. Yo amo a Batman, no me equivocas. Pero, no sé, son hombres muy diferentes. Bruce Wayne es... pero ambos han perdido sus padres, lo que me encuentro muy interesante. Bruce Wayne es un hombre rico que construye su supo. Peter Parker es un hombre muy pobre que se pide por una espada. Peter Parker es un hombre muy pobre que se pide por una espada.